Ahora que hablamos de gente miedosa De mi chamaca le diré una cosa Tiene miedo de ir al cine y no, vaya a ser que yo me arrime A duras penas va a pasar en coche Para volver a las once de la noche Tiene miedo de ir al cine y no, vaya a ser que yo me arrime Música Con una vez que le tomé la mano Se fue corriendo y vino con tu hermano Tiene miedo de ir al cine y no, vaya a ser que yo me arrime A duras penas va a pasar en coche Para volver a las once de la noche Tiene miedo de ir al cine y no, vaya a ser que yo me arrime A duras penas va a pasar en coche Ajá Música 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 Música